Hola a todos, bienvenido a mi canal Mellow Vibes. Soy la mujer Mellow Vibe, Tiffany, y quiero hablar en español hoy. Quiero hacer un video en español, un video muy, muy, muy corto. Sí, yo trato de hablar en español los fines de semana, los sábados, la mayoría de los sábados y a veces los domingos también y solo mirar programas en español. Ahora estoy mirando la telenovela colombiana, The Unbroken Voice, es en inglés. La título es en inglés, yo creo. Bueno, pues es lo que yo veo en Netflix. Mi español, si viene y se va, depende en el día, de verdad. Yo he estado aprendiendo español desde yo tenía tres años, pero no todo el tiempo. Pero ahora, desde hace cuatro o cinco años, yo he estado muy comprometida con hablando más en español y escuchando más en español y creciendo, creciendo mis, ¿qué es la palabra? ¿Es confidencia? ¿Es confidencia? ¿Es confidencia? ¿Es confidencia? ¿Qué es mi confidencia en español? A veces tengo miedo, muchas veces tengo miedo, porque es, porque soy muy entrevistada también. Entonces, a veces en inglés, no quiero hablar. Así que en español, no. Pero estoy tratando y este es mi primer video en español. Y ojalá que ustedes disfruten. También estoy tratando de hablar más en la forma de usted. No, no pienso en esto muchas veces, pero necesito. Entonces, ojalá que ustedes disfruten este video. Y quizás yo puedo hacer más. Vamos a ver. Paz y Melo Vibes. Paz y Melo Vibes